Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de las fiestas de Aranda de Duero y es que esta mañana se ha dado a conocer los conciertos que estarán finalmente en estas fiestas patronales. Café, Quijano y Burnin serán algunos de ellos. Hoy ha tenido lugar la presentación de las actuaciones musicales y se ha dado a conocer que serán Café, Quijano y Burnin los dos conciertos estelares que además van a estrenar Ubicación, El Picón. La ubicación este año, que como sabéis también se ha usado para el sonorama, pero es una ubicación que era muy necesaria también para poder hacer este tipo de actividades porque como sabéis hace unos años se hacía en la Virgen de las Viñas y desde hace ya tres años ya es una instalación deportiva y ahí pues lógicamente actividades con gran afluencia de personas ya no se podía hacer. Luego se pasó a la Plaza de la Hispanidad, pero siempre hemos pensado que no era el mejor sitio pues porque hay una carretera al lado, como sabéis. Todos los grupos de música tendrán un telonero arandino con la intención de que estos grupos locales tengan la experiencia de tocar delante de varias personas y darse a conocer. Café, Quijano actuará el lunes 16 y el telonero será Antaño Rock. El martes comenzarán los arandinos Mister Homeless y a continuación actuará Burning con el concierto del cuarto aniversario de Los Rebeldes. Ya en la Plaza Mayor el miércoles a las diez y media estarán los arandinos Ennis y a continuación los refrescos. El jueves actuarán los arácnidos Trastocados y a continuación Rubén Pozo y Lichis. El domingo para calentar el ambiente de cara a fin de fiestas estará presente en la Plaza Mayor La Musgaña a las nueve de la noche y en cuanto a la acería de la música, la opción para quienes no quieran ir a las corridas de toros podrán disfrutar el domingo 15 en el Parque María Pacheco del Grupo Cirrosis a las siete. El lunes en el mismo lugar estará presente Tomacos y el martes una gran recomendación Los Trogloditas. Un concierto que yo recomiendo a toda la gente que no vaya a ir o participar de la actividad taurina que hay a esas horas, que pueda ir a ver este concierto por la calidad de sus músicos y por los recuerdos que nos van a traer de muchas canciones muy conocidas que hoy en día se siguen poniendo en radio. Es el grupo Los Trogloditas, son los músicos de Loquillo que tienen su propio grupo y que también hacen giras a nivel nacional.